¡Hey buenas suscriptores de YouTube! ¿Cómo están? ¿Verdaderamente cómo están? Y bueno, estamos en el top 3 de los goles de la semana. Esta semana viene un poco, un poco bueno. El último clip es el mejor de todos que hayan visto en su vida. Pero bueno, vamos a empezar con el top 3 de los goles de la semana. Que pues, también hay un clip extra. Así que pues, vamos a darle que esta semana se viene con todo. Y bueno, vamos a empezar de lleno con el puesto número 3 de esta semana. Tenemos a BigMan997 con el mismísimo Dios Titán de Titanes. Yannick Bolasi que va a robar la pelota. Vemos que a mitad de campo hace una McGiris Pin. Se va a llevar a otro. Va a llegar hasta el área una elástica invertida y gol. Y bueno, corriendo desde el puesto número 2 tenemos a Hobbes de Predator. Que con Marco Roy la va a agarrar primera intención al poste. Y bueno, en el puesto número 1 de esta semana tenemos a Luis Carlos, a.k.a. Vehículo Full. Que por Dios, Tío Walco, Chanti Cazorla, Zlatan. Y bueno, esta semana del bonus clip se lo lleva Richie. Y es bastante me han estado mandando pues este tipo de videos que a lo mejor lo grabas con tu celular. Y está bien, está bien. Lo tomaré como un bonus clip. Obviamente no vas a poder quedar en el top 3 de los goles de la semana. Pero de alguna manera pues también vas a poder salir en el top. Como una mención honorífica o como les digo un bonus clip. Pero bueno, espero te haya gustado. Ya sabes, si quieres participar en la próxima semana simplemente mándame tu link con tu mejor gol aquí abajo en los comentarios. De en dado caso que tengas capturadora. De lo contrario puedes mandarme un mensaje a mi Gamertag que estará apareciendo en pantalla. Con tu mejor gol, subido a Upload de dado caso que tengas el Xbox One. Así que bueno, espero te haya gustado. Like for toscribanse. Yo soy Luis Carlos. Desde aquí te mando un saludo. Ah, bueno, un saludo especial a Gabo Baeza. Y a nadie más. Ya sabes. Así que bueno, espero que te haya gustado. Like for toscribanse. Ya soy Luis Carlos. Desde aquí te mando un saludo. Y nos vemos en otra. Adiós.